Amarillo como el sol, fue siempre tu color y tu nombre es el gris Y aquí están a los 43 minutos, por su mano abierta de Johnny Quiñones y va a Gaibor Se ejecuta muy bien la ejecución de tiro penalti y también hubo también que agarraron el balón Soler Sí, es algo normal en el fútbol, usted lo sabe más que nadie Pepín, todos quieren patear el penal Sí, pero es parte del técnico y nadie se tiene que ver Acá ya segundo tiempo, parecía que era en el tiempo justo, porque apenas arrancaba el partido Buena acción entre Rezabala, Quiñones y en ese momento JJ sin fuente El Paco Rodríguez que habilitaba primero y después que se quedaba en la marca No alcanzaba a cerrar el espacio y remate El degollador inatajable para un Víctor Mendoza que había estado encendido Aparte fue a los dos minutos Soler, bueno el minuto 51 Un poste y después bueno otra de los dos de ataque por parte de Gaby Cortés que le decía fue fundamental también Se puso la camiseta del Ties por decirlo entre comillas más allá del dorsal que tiene Aquí el tiro de esquina se elevaba bien en el aire a cubrirlo al polaco Wilker Ángel dejaba descubierto atrás y por eso tenía el cabezazo Era segundo cortocerrero Para mí es clave por el momento También fue el jugador improvisado en ese tiro de tira Y aquí va el gol de Adonis Preciado, la verdad que no sé que lo venía también Él mira al arquero, se lo tira por encima y termina el gol Bueno, ahí está entonces el gol de Adonis Preciado Antes de la golea y luego vendría uno más Y falta todavía tiempo porque al 79, trazo largo, directo, falla la Leona Coloso Ingresa correctamente Portocerrero, atrás a quien más, al que estaba, donde tiene que estar ubicado El número 9, en este caso Fidel Martínez Me refiero a la posición más que al dorsal y remata perfecto con una defensa que ya se tropezaba Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el gris